Estoy desesperado, soy tan vulnerable a su amor Ella ya se ha ido, hueco en mi habitación Mis manos siguen frías, me han perdido la fascinación Son dos besones con dos, detienen mi respiración Acuéstate, levántate, no puedo seguir así Apágalo, enciéndalo No puedo seguir así Oh no No puedo seguir así Oh no, entonces ya sea